Presentado por Farmacias Virgen de Chaguaya con 34 años de servicio a la salud de la población orureña Nos convertimos en una farmacia de referencia porque contamos con un stock completo de medicamentos farmacéuticos dermatológicos y de cirugía Encontrarás una atención con calidad humana, buena orientación profesional y sobre todo bajos precios. Somos representante oficial para Oruro de la empresa de insumos HP Medical Seremos siempre la farmacia del deportista porque el deporte es salud. Farmacias Virgen de Chaguaya, siempre más cerca de usted Before Home atrapado Go! Go! Juntos! Go! ¡Viva Lulo, mi tierra! ¡Viva Lulo, la joya de todos los hombres perivar! ¡Viva Lulo, mi tierra querida! ¡Viva Lulo, mi tierra! ¡Viva Lulo, la joya de todos los hombres perivar! ¡Viva Lulo, mi tierra querida! ¡Oh, oh, oh! Así es mi Oruro, señores, de ensueños y tradiciones, de leyendas, besos y riquezas. ¡Viva, Oruro, mi tierra! ¡Viva, Oruro, la joya! De todos los que te va a ganar, ¡viva, Oruro, mi tierra querida! ¡Viva, Oruro, mi tierra! ¡Viva, Oruro, la joya! De todos los que te va a ganar, ¡viva, Oruro, mi tierra querida! ¡Viva, Oruro, mi tierra! ¡Viva, Oruro, la joya! De todos los que te va a ganar, ¡viva, Oruro, mi tierra querida! ¡Viva, Oruro, mi tierra! ¡Viva, Oruro, la joya! ¡Viva, Oruro, mi tierra querida! Sí, sí, me dio un rebote ahí, la verdad que de burro, como decían tus colegas, no pude convertir una cabeza que estuve muy buena ahí, pero bueno, ahí metiéndole, tratando de aportar lo que sea, lo mío es la parte defensiva, pero bueno, hoy me equivoqué y sirvió para sumar. Con la humildad del sacrificio, sé que la gente, ellos van a ver el sacrificio que nosotros hacemos el esfuerzo más que todo y van a venir a apoyarnos. Alberto, por todo el sacrificio dentro del campo de juego, fuiste que luego a la Riga de Partido Paraguay. No, gracias, la verdad, gracias a ustedes que siempre están ahí apoyando y bueno, los invito que siempre estén invitando a la gente que venga a apoyarnos, porque es lindo ver a la gente que venga a apoyarnos, más que todo, que seamos todos por un mismo objetivo que burro pueda tener este año en la plaza, en la vida profesional. Presentado por Formancias Virgen de Chaguaya, con 34 años de servicio a la salud de la población norureña. Nos convertimos en una farmacia de referencia, porque contamos con un stock completo de medicamentos farmacéuticos, dermatológicos y de cirugía. Encontrarás una atención con calidad humana, buena orientación profesional y sobre todo bajos precios. Somos representante oficial para Oruro, de la empresa de insumos HP Medical. Seremos siempre la farmacia del deportista, porque el deporte es salud. Farmacias Virgen de Chaguaya, siempre más cerca de usted.